Gracias, hola que tal Gisela amigos, muy buenos días, la actividad del volcán es constante, los bramidos son constantes durante toda esta madrugada, ha sido ese el comportamiento. Y respondiendo también a tu otra pregunta, hace pocos instantes logramos comunicarnos con la estación de monitoreo del volcán en Guadalupe y ellos nos han informado que los vientos están esta mañana en dirección hacia el norte del volcán. Esto quiere decir que si es que este comportamiento de los vientos se mantiene, podría haber eventualmente una caída de ceniza en donde ya ocurrió ayer, que es en la zona de Machachi, lamentablemente como ustedes pueden ver a mis espaldas este es uno de los miradores y no hay visibilidad, este ha sido la tónica durante toda esta madrugada, completamente tapado, esperamos que ya en las siguientes horas se despeje para poder divisar un poco más cuál es el estado y la situación del volcán Tungurágueres. Tenemos un reporte de lo que ocurrió precisamente ayer, conversamos con gente del Instituto Geofísico y también con los afectados por la caída de ceniza. En una de las quebradas que recibe constantemente material piroclástico que baja del volcán, aún se siente el calor en las piedras. Esta imagen captada por la cámara del Instituto Geofísico muestra la agresividad de la explosión ocurrida el pasado sábado. Al ser flujos gravitacionales entran por las quebradas y la gravedad siempre les va a restringir al fondo de las quebradas y como las quebradas no han cambiado, entonces siguen más o menos en la misma zona. Ahora hay menos gente, por lo tanto podemos decir que hay menos riesgo porque la zona se ha despoblado por efectos del volcán. Son zonas de alto riesgo, sin embargo la actividad agrícola cerca de aquí se mantiene con todo y los problemas. María Chucho cuida más de 8 mil plantas de tomate de árbol tan solo con agua y mucha fe. Pero como no pasa nada, solo Dios es el que sabe qué es lo que hace y qué es lo que va a pasar. Compramos choclo y hoja. ¿Qué pasó? Ahora ya no hay cómo sacar porque está mucho la ceniza y está haciendo mucha explosión y tiembla la tierra. Aunque la ceniza también complica el día a día de los más chicos. La garganta principalmente y no paga de complicar los pulmones. Explosiones como esta que vemos en imágenes se sienten durante todo el día en las zonas cercanas al volcán. La gente que habita en Cusúa, por ejemplo, que es una de las zonas de mayor riesgo, sabe que el momento de sentir vibraciones o cañonazos demasiado fuertes tiene que activar sus planes de emergencia. Luis Cuján vive en Cusúa, es vigilante del volcán y a su cargo están al menos 150 personas de su zona. Una alerta rápida es la garantía para estar vivos. Nosotros enseguida informamos por medio de los parlantes a los comuneros. Y al rato de salir, salen por su propia voluntad. Y las autoridades tienen mucho que ver en esto. Tienen experiencia de muchos años y saben cuándo activar un comité de emergencia. Como instalaciones públicas, tenemos nosotros para recibir aproximadamente a unas 3.500 personas. No obstante, el Tunguragua no solo deja destrucción en el campo. El lado bueno, las imágenes que día a día nos regala, son el imán para el turismo. Así es amigos, únicamente insistir en las precauciones que hay que tomar para la gente que habita en las zonas donde posiblemente pueda caer ceniza. Una mascarilla a mano y proteger siempre los ojos y las vías respiratorias. Son las recomendaciones que han dado las autoridades y esto es permanente. Hay todavía las sesiones del Comité de Operaciones de Emergencia, mientras dura este proceso de reactivación del volcán. Nos despedimos de este enlace desde el sector de la quebrada del Bascún, donde hay un mirador precisamente, pero lamentablemente a esta hora no se puede divisar absolutamente nada. Seguimos con ustedes y más en los estudios. Amigos, buenos días.